¿Qué me la está pegando con otra tía? ¿Qué te la está pegando? ¿Quién va a ser Adrián? Es un gilipollas, no... No quiero verlo más. No me ha llamado. Ya sabes, para un tío así... Y más siendo dueño de una discoteca. No serás la única. Pero creo que sé quién has sido, tío. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy puta. Es graciosa. Puta dice. Graciasísima. Vivi. ¿Vivi? ¿Pero cómo va a ser Vivi? Que no, tía, que Vivi no es su tipo. Pero tú has visto cómo están. Que no la deja en paz. Que solo le falta ponerse de rodillas, tía. No, no te pases. Se aceptan el uno al otro. Sí, sí. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Con lo malo te refieres a toda esa gente que se ha ido follando por ahí. Cállate, cállate. Por favor, son nuestros padres, Brenda. No puede ser bueno para nosotros que hablemos así de ellos. Que la estás defendiendo encima. No, que no la defiendo, pero que creo que no tienes pruebas, que te estás pasando un poco. Y dime, ¿con quién es? Porque Adrián solo sale con nosotros. Me llamo Tita. Tita. ¿Tú no eres de aquí? No, soy de Rumanía. De los Montes Cárpatos. ¿Sabes dónde está Rumanía? ¿Sabes eso que dice Lidia? De que cada persona tiene que buscar su propia esencia. Porque si no, no eres feliz nunca. Tú siempre has sabido cuál es la tuya. Tu creatividad. Tus cuadros. Yo, en cambio, me he sentido descolocada toda mi vida. Como una completa inútil. No quiero sentirme así el resto de mi vida. ¿Estás lista? ¿Lista para qué? Tenemos que irnos. ¿Irnos dónde? Fuera. Habla con mi abogado, ¿eh? ¿Habla con mi abogado? Sinvergüenza, hijo de puta. Adiós. Adiós. Hombre, por favor. Lorena, cariño, perdona. Era la innombrable. Oye, oye. ¿Te vale, no? Es que te juro que la voy a reventar la cabeza, tía. Adiós. Por favor, déjame. Déjame que es que la voy a pegar. Escúchame. Yo sé con quién te está engañando, Adrián. Los ruidos. Los ruidos. Yo vivo en Alcorcón. Y en Alcorcón está lleno de borrachos. Odio los borrachos. O sea, es que yo me levanto a las seis de la mañana a trabajar. Entonces no puede ser que a las tres de la mañana tenga que estar ahí aguantando a una travesti y a unos borrachos. Y te juro que no ha sido un capricho. Es que estoy enamorada de él. Lo siento. No es verdad. Sé que es lo más egoísta del mundo lo que te estoy diciendo. Pero no sé cómo coño parar esto, Adrián. ¿Por qué estás bebiendo agua? Porque últimamente no me he encuentrado bien. La semana pasada me dijiste que creías que estabas embarazada. ¿Estás embarazada, Adrián? Vete a la mierda, Lidia. Me gustaría que tú siguieras volando cada vez que pintas. Y que sea con Lidia, si estás enamorado de ella. ¿Tú la quieres?